Y hace dos meses el abogado Valentín Jaén interpuso una querella penal contra el Contralor General de la República. Jaén representa una empresa dedicada a la extracción cuyas operaciones se han visto afectadas. Esto ahuyenta la inversión y atenta contra la seguridad jurídica, enfatizó el abogado. No quiero pensar mal, no quiero pensar mal y le voy a explicar por qué, porque no hay ninguna justificación jurídica para ese tipo de posturas. Le pido al Contralor que observe en estricto derecho lo que en sus actos se está desarrollando. Porque esos actos, lejos de fortalecer la economía panameña, las debilitan, porque no les da seguridad jurídica. Si hay un estudio de impacto ambiental que te señala de que cumple con las exigencias y lo valida, no termino de entender cuál es la postura del Contralor, si ya la entidad rectora de lo que es el ambiente te está diciendo que este estudio de impacto ambiental cumple con las formalidades de ley. Entonces yo no termino de entender el porqué de la postura del Contralor. Yo quiero pensar que está mal asesorado, porque no quiero pensar que haya otros intereses detrás de esta toma de decisiones.